Gracias, chicos. Ahorita regresamos con ustedes. Espero que no vayan a salir lesionados, mis muchachos. Por favor, se lo pido. Y bueno, antes de que regresemos con ellos, ya está con nosotros el príncipe de los sueños con este ritual para el amor. Así es. Y hoy tenemos algo muy especial para todos nuestros compañeros también, Gali. Y esta rosa es para ti. ¡Ah! Gracias, papacito. ¡Qué bonita está! ¿Ves que es de botón grande? Entonces, para que te traiga todo el amor. Esa es para ti. Oye, dime algo. Este ritual que vamos a hacer, ¿en qué nos va a ayudar? Este ritual nos va a ayudar a traer el amor en esta época de vacaciones, en esta época que hay mucho corazón abierto, mucha puerta y ventana abierta. Señora, las de su casa, tenga cuidado. Si estás sola, se mete alguien. Entonces, tenga usted... O sea, que se mete alguien para bien. Para bien, claro. Que se meta alguien amoroso, alguien cariñoso con usted, que le haga compañía. Prenda una velita. Le vamos a enseñar aquí. Prenda una velita. Tenga su quemador de aceite. Introduzcalo. Tenga, por favor, muy importante, siempre tener incienso, Gali. ¿De qué sea? En este caso, incienso de rosas, porque vamos a traer el amor. Hoy todo está ligado con el amor, todo está ligado con el rosa. Y quiero enseñarles una frase para atraer el amor. A ver. Una frase maravillosa. Y si tienes su llamador de ángeles, por favor. ¿Así se pide? Mira qué bonito. Si tienes su llamador de ángeles, tiene siempre una piedrita adentro, que hace como un ruidito. Llama a los ángeles y dice la siguiente frase. A ver. Poder del amor. Yo te convoco y te conjuro que el espíritu de la luz traiga a la persona que me pertenece por derecho divino. ¡Ay, qué bonita frase! Oye, que la suben ahí a las redes sociales para que no alcanzo a notarla. Tiene que subir la frase para aquel que no alcanzo a notarla, claro. Poder del amor. Yo te conjuro para que con la luz me traigas a la persona que me corresponde por derecho divino. Y hoy tenemos cuarzos para regalar a todos los que no se sienten afortunados en el amor. Si hay alguien que no se siente afortunado. ¿Tú quieres toda la canasta? Agárra mi amor, córrele. A ver. Benny. Todos los que no tienen suerte en el amor, Gali. ¿En serio? Tenemos cuarzos. Con razón tan amargados. Gali, ¿tú pensabas que eran poquitos los que no tenían suerte en el amor? Claro. ¿Tú también, chiquilla? Mira, no te sabíamos. Había dos hijas del maquillaje. No sé, no se puede hacer. No, suelta. No, 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 no. Suelta. ¿Y también, Mateo? Mateo, ¿tú ya quieres tener suerte en el amor? Ándale, mija. Ya encontré el amor. Sí, por favor, gracias. Que ya encontró el amor, dice. Ay, chiqui, gracias. El camarógrafo, todo un estrello. Mi amor, agarra uno. Viene estelar. ¿Ya tiene cuarzo rosa? Llévalo uno, Andy. Andy. Andy, ¿dónde estás? Andy. Llévaselo. Llévaselo, por favor. A tú, Andy, ándale. No, tú, agárrale uno. Sí. Porque lo agarra con amor. Y nos vamos. Tú, Magda, ya agarraste. Ella le agarró el de ella. ¿Ya tienes amor o ya tienes...? Ya tiene el cuarzo. Ah, ya tiene. ¿Quién más quiere amor, muchachos? ¡Eh! Vendo a los hombres que vienen de... ¿Cómo? ¿No qué hice? Vendo placer a los hombres que vienen... Porque la verdad no quiero amor. ¡Ya! Y se vengo a dejarla porque la verdad no quiero amor. Vámonos, entonces... Mateo ya agarró por ti, no te preocupes. Oye, muchas gracias. Gracias a todos. Qué lindos detalles. Gracias por mi rosa. Y ahora nos vamos a ver qué está pasando, muchachos. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¿Dónde? ¡Váyanla a tener mucho! Oye, 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 oye. Ríe, oye, oye, oye. Canta, oye, oye, oye. Porque vida solo hay una. Vive, oye, oye, oye. Sueña, oye, oye, oye. Baila, oye, oye, oye. Mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.